Mi nombre es Salud García, soy regidora de la fracción independiente en el Ayuntamiento 2018-2021. Sabemos que hay una convocatoria regidora. Sí, bueno, hoy justamente en la Comisión de Salud y Asistencia Social se aprobó la convocatoria para la integración del Comité Municipal de Salud. Tenemos que esperar a que pase al Pleno del Ayuntamiento para poder publicarla y recibir las diferentes propuestas. ¿Qué perfil deben tener los participantes en esta convocatoria? Pues mira, principalmente deben ser personas interesadas y de preferencia con conocimientos técnicos en temas de salud, higiene, tema de maltrato animal. Protección animal. ¿Qué otras aptitudes debe de tener? Porque si no es médico, ¿no puede participar o sí puede participar? Sí, sí puede participar siempre y cuando haya estado trabajando en materia de salud o que tenga el interés de trabajar en esta materia, sin importar cuál sea su título. ¿Esto se puede decir que la próxima sesión se puede aprobar? Sí, sí, la próxima esperemos que se esté aprobando. Ya está el dictamen autorizado por la Comisión. Hay que esperar a que pase. Una vez que se apruebe en la sesión del Ayuntamiento, pues se va a publicar y durante ocho días estarán recibiendo los perfiles, los expedientes de las personas que estén interesadas en participar en el Comité. Se integra por ocho vocalías y cada vocalía tiene sus participantes. Por ejemplo, hay la vocalía de salud bucal, de infraestructura de salud, de atención a los caninos y felinos, de maltrato animal. Y bueno, se integran las diferentes vocalías, ellos trabajan, llegan a acuerdos, hacen las propuestas y cada vocalía tiene su representante. La vocalía lleva esas resoluciones al comité para poder implementar lo que sea posible a través de la Dirección Municipal de Salud. Estos nuevos integrantes no cuentan con sueldo? No, ellos no cuentan con un sueldo, es un nombramiento honorífico, ¿no?